Mi nombre es Julio Pérez, soy el tío de Emanuel. Para contarles un poco la historia brevemente de Emanuel, él desde niño ha tenido esa habilidad artística que todos le conocemos. Él es muy introvertido y siempre le ha gustado este tipo de arte. Como les decía anteriormente, desde niño él para Navidad prepara las imágenes, dibuja los diferentes personajes. También para el 15 de septiembre él adorna la casa, el cuarto. Entonces esa creatividad viene desde niño. Actualmente está llevando un curso de mascaradas para adquirir más conocimiento y poderlas plasmar en los trabajos que él hace. También a nivel familiar nosotros nos sentimos muy orgullosos porque ver jóvenes como él de 14 años metidos en este tipo de cosas también incentiva a nuestros sobrinos más pequeños y también a los compañeros de colegio a salirse de la rutina. Hoy en día nuestro país está sumido en drogas, en ese tipo de cosas y creo que estas cosas les ayudan a tener la mente ocupada en cosas positivas y cosas que se han perdido a nivel de Costa Rica. Entonces no solo motiva a los más pequeños, también motiva a los compañeros de aquí del colegio. Y todo esto es una forma de contribuir a la sociedad costarricense, a la sociedad estudiantil y para que no puedan andar en malos pasos y contribuir, como dije anteriormente, a la sociedad costarricense y a la sociedad estudiantil. Muchas gracias. Gracias.